Nosotros en nuestro estatus interno aparecemos con cuatro triángulos cuatro triángulos que tienen que ver con los cuatro elementos por un lado tienen que ver con las cuatro triadas por otro lado tienen que ver con los cuerpos de pecado por otro lado y todos parten de un mismo lugar es decir, indicando con esto que la vida de nosotros no puede depender de lo que pensemos el que depende de lo que piensa, de lo que razona, de lo que allá en la universidad enseñaron de lo que la calle ve es una persona que se desequilibró es un planeta desequilibrado que no tiene como decíamos ayer un centro de rotación, una rotativa organizada entonces, venga tu vida en la primera tenemos el padre el keter el keter y algunos dirán eso es para los grandes cierto, pero no ven que los grandes han sido chicos y entonces el keter el espíritu y aquí el cristo cuando nosotros empezamos los estudios gnósticos estamos empezando a vivir una etapa de nuestra vida por eso se cambia es necesario cambiar la forma de pensar y de sentir pero vamos a continuar en esta me va a poner aquí alma vamos a esperar primero que ella escriba nosotros empecemos a estudiar las joyas del dragón amarillo nos damos cuenta porque el maestro Samael dice que el hombre y en este caso pues el ser humano las hermanas pues están en el mismo nivel que el hombre es un dios en potencia aquí tenemos a un dios en potencia están esos cuatro principios que hacen que nosotros seamos como somos lo que necesitamos es a ubicar cada cosa en el lugar que le corresponde en la parte superior aquí tenemos a keter nuestro padre del padre el anciano de los días el espíritu santo y el cristo esto está aquí relacionado con la primera con el primer brazo de esta estrella en el segundo tenemos a alma en el íntimo tenemos a budi el alma conciencia y tenemos hermanas alma humana en la tercera tenemos al mental tenemos el astral y tenemos un fondo vital que es el que nos une a la vida en la parte inferior tenemos una mente inferior una mente inferior que vendría a ser la mente sensual tenemos una mente intermedia que es la que comúnmente todos usamos y tenemos una mente interior si analizamos esta estrella a la luz de los estudios gnósticos nosotros lo que tenemos es que quitar lo que nos sobra y poner lo que nos falta el día que nosotros eliminemos poco a poco en una forma bien hecha bien estructurada bien organizada sería eliminemos esa mente inferior esa mente instintiva esa mente sensual esa mente brutal iría quedando una mente intermedia un poco menos complicada pero sin embargo también es un obstáculo estaríamos trabajando únicamente eliminando todos los instintos y todas las cosas negativas y identificados de momento a momento con una mente interior para nosotros identificarnos con la mente interior en una forma más práctica cada que uno aparece pensando en una escena de lujuria acuérdese de su divina madre acordémonos que la forma está la clave está primero en estudiar el ego y segundo en ponerle la parte que le corresponde corregir el problema nosotros no podemos corregir el problema lo corrige la divina madre mediante una disciplina super disciplina que nosotros tengamos estamos enredados nosotros pensando en que mañana tenemos que pagar un millón de bolívares o de dólares y no tenemos la plata que va a pasar si tenemos la plata pagamos si no la tenemos nos meten presos la cárcel se ha tragado a alguien no se la ha tragado seremos nosotros una excepción para no ir presos tuvo preso el cristo tuvo preso Samael han estado presos los grandes hombres porque nosotros no ahí está es decir porque nosotros no nos tiene que pasar lo que le ha pasado a los grandes porque somos los niños bonitos ¿verdad? dice el maestro Samael si nos echan del apartamento en que vivimos quedan todos corruptos afuera la mente sigue pensando uy pero se me quedaron los zapatos nuevos ahí si está como le pasó a Berta Romero que por ahí está cuando se creció la represa a Bertaña y esa tarde le habían acabado de poner un baño nuevo que tenía en la pieza y ella no pensaba en que la creciente se iba a llevar a la casa sino que no había estrenado el baño en semejantes apuros le dijo a Chucho que esperara un poquito que ella iba a estrenar el baño aunque fuera el diafán es decir ahí estaba ahí estaba a verte enredar en el baño bueno el día que nosotros vayamos si nosotros tenemos odio con alguien a quien le tenemos que a quien tenemos que recurrir al Cristo que es el amor es el perdón Cristo mío perdóneme si tu perdonaste a sus peores enemigos ayúdeme a perdonar esta simple flaqueza de una persona si yo tengo demasiado rabia si tengo demasiado desequilibrio emocional con alguien con alguien a quien debo recurrir yo en este caso a mi divina madre al Cristo y al maestro para dar una idea al maestro Xochipil al maestro Tawil a esos maestros que están con nosotros que tenemos átomos de ellos adentro que nos hacen vivir maestro Xochipil vive en el mundo de Nexade el mundo de Nexade la mente superior y nosotros para salir de un momento difícil lo que necesitamos es comunicarnos con la mente interior pónganme bien cuidado la secuencia de lo que vamos a decir y si no esto se le olvida esto queda en una conversación más y caramba el cuerpo me dice ya, 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 ya está bueno entonces fíjense ustedes para nosotros salirnos de la mente inferior y de la mente intermedia tenemos que sabernos relacionar con las jerarquías con las fuerzas superiores que nos van a ayudar pero eso sería tanto como que yo tenga caramba voy a construir aquí una casa y se me quieren torcer la pared y me busco el doctor Barrios resulta que el doctor Barrios dice bueno, pongámosle una inyección de antibiótico a eso a ver si de pronto se compone la pared pero es que eso es una medicina tengo que buscar un ingeniero así pasa con las divinidades nosotros tenemos que saber a quién le vamos a pedir en un momento dado porque para eso hay la especialidad en cada uno sino la invocación de Salomón no diría fulano combatir por mí en nombre de fulano o no es así ajá combatir en mí en nombre del tetra gran matón malachín protegerme en nombre de fulano porque cada quien tiene una especialidad y uno lo que no sabe es relacionarse con los principios anímicos que le van a servir en determinado momento alguien no me está entendiendo vamos a ver bueno Dios quiera parece que la cosa va buena tenemos por ejemplo almas perdón el astral y el mental yo conozco gente locos por aprender a salir en cuerpo astral hasta a mí hay ratos que me dan ganas de aprender a salir en cuerpo astral en barragón pero tiene el radio prendido al lado en el día quiere salir el cuerpo astral y en el día mantenido mirando por ahí piernas mirando curvas como se dice mirando vitrinas así como dijo Sócrates tantas cosas lindas que yo no necesito tenemos que comprender hermanos que nosotros nos vamos a concretar es a lo que nos sirve no a lo que no nos sirve cuando nosotros vivimos una vida de alerta percepción durante el día en la noche la práctica sale suavecito porque el astral está listo a obedecer la voz interior bueno entonces ¿qué pasa? vivir la clave sol en el día sujeto objeto y lugar pero ahí no termina eso ya el astral bueno ahí está porque va quedando eso está como con la cuestión de la ira yo quiero terminar la ira pero no es por censurar el chamo sino yo quiero terminar la ira pero vive orgulloso un orgulloso es un mandones llega allá al santuario con esa arrogancia que ira va a acabar el pobrecito es un soberbio es un insoportable es como ser en la casa como ser en la empresa puede decir que tiene trabajo bueno es decir tiene que irse con el tirovico que viene el trabajo ya bueno entonces ¿qué pasa? con el mental con el mental el control mental pero no control mental silva eso que usan los charlatanes por ahí el control mental la mejor forma de pensar es no pensar esa es la mejor forma de pensar claro ustedes me dirán ¿cómo se hace? yo no les puedo decir cómo lo hace cómo se hace lo cierto yo lo logré no pensando no pensando y tengo la legión tengo todas mis divinidades muy humanas pero yo pienso cuando me da la gana cuando quiero pensar pienso no es que la mente me venga aquí no todo ocupado todo ocupado en un recuérdito todo ocupado que no sé que mire que se me quedó estoy ocupado venga así se pongan planos de estos cerros así se voltea el mundo con lo de abajo para encima estoy ocupado no se le pone cuidado a ninguno porque si yo digo tiene derecho a la palabra y me habla Javier tengo que darle para la palabra a Gustavo tengo que darle al otro tengo que darle al otro porque estoy allí ¿por qué de la iglesia dice el señor? pido la palabra no señor tengo no voy a hablar de dicho palabra así hay que hacer con la mente háganlo hermano háganlo y verán que ustedes logran llegar a no pensar no pensar entonces ¿qué pasa? ¿qué quedó dentro de ustedes? un fondo vital y aquí vamos a tener que hablar un poco con los ronjones yo lo quiero yo no quiero decir que Gamaliel ronca él no ronca lo ronca hermano lo ronca él está despierto y ya está roncando y dice pero ¿quién es el que ronca? adentro hay un un ronjón resulta que nosotros una de las cosas que tenemos malas 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 pésimas es la forma de alimentarnos nosotros estamos enseñados a comer pero no alimentarnos ayer me decía por aquí un chamo que por ahí había sido vegetariano yo no soy amigo de los vegetarianos amigo puede ser uno vegetariano pero sepa balancear los alimentos la mezcla de los alimentos es la muerte del organismo la mezcla y aquí podríamos pasar los tres días que nos faltan de convivencia uno mezcla fríjoles con arrocito y yuca la parte vital es la que nos interesa de estas cuatro cosas vamos a hablar lo que nos interesa nosotros librar aprendan esto queridos hermanos que es una regla de oro en la vida del ser humano y el de nuevo del cristo a ustedes a ustedes de de las de las de las mentes les interesa la mente interior el astral y del mental para vivir bien les interesa el vital ¿qué hacen ustedes con un astral que huela y que viene y con una mente no se que este hígado con el hígado aquí que parece una piedra con el no sirve ¿qué hace el astral? ¿qué hace el astral? si a lo que se queda dormido el páncreas está endurecido el cuerpo está lleno de gases el hígado está hecho un desorden entonces ¿qué pueden hacer? de lo que les interesa es un vital reparador un vital que entre el páncreas entre al estómago y haga una reparación haga un trabajo bien hecho al otro día se levantan ustedes nuevecitos como si no hubieran como mejor dicho como si el día anterior no hubieran hecho nada ¿por qué? porque el vital está perdiendo vamos pues con Alman Rudi y Manas Alman el íntimo ustedes puede ser que el íntimo le estén pidiendo a todos momentos Padre mío ayúdeme Padre mío sin 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 Padre mío el Budi ustedes yo quiero tener conciencia yo quiero tener conciencia yo quiero porque el Budi se hace sentir nosotros hacemos una practiquita ayer tarde lo logramos había un momentico en que la gente estaba verdaderamente en una zona tónica esa es la manifestación del Budi la conciencia divina de uno allí está pero apenas apenitas se desubita un poquitito el Padre pues él está en su mundo él está arriba allá el Budi pues él no se va a dejar vencer porque la conciencia no está en las polémicas que era el pobre Manas el pobre Manas usted me dijo ¿no? ajá usted me lo va a tener que sostener usted va a tener no sé qué porque se maneja desde las emociones ahí está el problema ahí está el problema que usted no sé qué que usted me debe que usted no me pagó que etcétera 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 ahí están las benditas emociones entonces ¿qué pasa? no piensen ustedes en tener una mente de niño si las emociones son del diablo ¿eh? no piensen ustedes hacer una oración que a todo momento les va a venir les va a ir de lo mejor si las emociones los están manejando controlen las emociones a las hermanas no vean novelas no vean novelas por eso la novela dice novela novela no vean las novelas porque son programas hechos para moverle el estado emocional a la gente no se pongan a ver políticos que ellos duran meses elaborando un programa para levantar el ánimo al pobre pueblo y decirle un poco de mentiras es decir una cantidad de programas películas de vaqueros donde todos esos artistas son una fiera para levantar el ánimo a la gente el deporte los deportes yo no estoy en contra del deporte pero todas esas todos esos deportes de emociones es la gente movida por programas que otros les han hecho es decir se dejan mover por los programas que otros les programan y valga la redundancia es decir somos títeres de lo que los demás nos meten en el cassette para programarnos entonces que pasa ya necesitamos nosotros tener a manas aquí a manas esa alma humana que controla las emociones eso es nosotros tenemos para la tal tener un vital trabajando bien bien alimentado comiendo horas no comiendo de más comiendo lo necesario comiendo alimento no comiendo para llenarse solo en la mente interior en la mente exterior trabajen con la mente interior aquella mente que se inspira aquella mente que es vehículo de presión de las ideas más nobles del ser y venimos nos queda arriba Keter el Keter el Dios todopoderoso ese que está más allá del bien y del mal más allá de la examinación más allá del mismo íntimo para nosotros estar a tono con él ¿cómo hacemos? si ni siquiera nos podemos conectar con el manas con el manas superior mucho menos con el Keter el Espíritu Santo ¿cómo respetamos nosotros al Espíritu Santo? respetando la vida y siendo castos entonces ¿con quién de esos nos vamos a quedar? con el Cristo el Cristo para servirle al Cristo ¿qué tenemos que hacer? servirle a los humanos para servirle al Cristo ¿qué tenemos que hacer? cumplir las leyes para servirle al Cristo ¿qué tenemos que hacer? no violar la naturaleza etcétera etcétera ahí tenemos queridos hermanos que lo que necesitamos es una mente interior que trabajemos con una mente interior que trabajemos haciéndonos medicinas que nos sirvan para mejorar nuestro fondo vital usen los baños saunas los saunas hagan un día de ayuno en la semana comiendo uvas o comiendo manzanas no más para que el estómago se descargue de tantas toxinas retirados en el santuario haciendo oración y haciendo descanso pónganse arcilla en el estómago para sacar la fiebre interna no coman tantas harinas refinadas no tomen tanto refresco no coman tanta carne etcétera etcétera es decir desintoxiquen su organismo acostumbre hay zonas benditas como pamplona por ejemplo aquí la ortiga blanca la encuentra maleza uno por aquí si ustedes se meten tres vasos de ortiga blanca todos los días se toman tres vasos de eso un día a la semana comiendo pura uva no más se ponen se hacen un que otro sauna donde ustedes transpiren donde ustedes suden saquen todas esas tocinas alternando ese baño de vapor con agua fría para que esas fuerzas alternas pongan en circulación la sangre desen cuenta que los saunas es la ciencia de la nueva era hay que poner nosotros desintoxicar el cuerpo es eliminando las toxinas a través de la transpiración hay que hacer buenos ejercicios ejercicios pánicos saludar los ejercicios de salud a la vida yo creo que muchos de ustedes han recibido ya esos ejercicios que el maestro del monasterio está dando es decir queridos hermanos que ustedes lleven una vida sana coman menos harinas coman menos carnes coman alimentos sanos menos gaseosas eliminen tantas enlatados tantas cosas que son verdaderos venenos para que este fondo vital empiece a trabajar el día que ustedes tengan un fondo vital alentado su sueño es reparador a cualquier momento tienen una salida en cuerpo astral tienen una buena meditación es decir tienen un estímulo a la vida un día decía el doctor barrios por ahí come poco y vive alegre eso tiene la razón uno en veces come hasta llenarse hasta sentirse la comida por aquí un poco de mezcla de puras harinas que solo le van a traer son descontroles en la salud comiendo a la carrera comiendo mal masticado hay que masticar muy bien los alimentos sin salivarlos muy bien para que haya una buena digestión en el momento de la comida traten ustedes a no tener no tener desequilibrios emocionales es decir traten ustedes a mejorar porque si la parte vital no mejora ustedes no salen en astral jamás de los amases se lo digo porque yo conozco eso el manas esa manas es la voluntad que uno tiene que mantener acuérdense que el manas es el cuerpo de la voluntad mientras tenemos un cuerpo formado de átomos solares tenemos que interponernos nosotros por eso yo les digo antes que pensar trabajar sobre unas legiones allí trabajemos sobre la pereza el día que la voluntad se empiece a imponer sobre el trabajo que estamos haciendo tenemos hombres y mujeres dispuestos verdaderamente a marchar a la cabeza de los escuadrones de rescate como dice el maestro y aquí tenemos cuatro aspectos fundamentales el Cristo el vital la mente interior y el mano superior eso es lo que hay que hacer queridos hermanos para tener nosotros un estado de ánimo que nos permita hacer la gran obra del Padre tiene la palabra hacia alguien en el papil maestro yo tengo una crítica de manos a los hermanos de la cocina por ejemplo el maestro nos enseña muchas cosas buenas para la alimentación todo eso pero sucede que nosotros vamos a usar la comida de la cocina las combinaciones no son tan buenas como a lo que nos enseña eso no solamente sucede aquí yo participé en Venezuela por ejemplo en dos convivencias para todos los demás ahora participo la segunda vez acá en esta convivencia y está pasando lo mismo ¿de dónde vas a ir tú? ¿dónde vamos a practicar las comunidades? tú vienes de Bolivia yo te voy a pedir que la próxima convivencia en el monasterio se nos presente si puede para que haga parte de la comisión de cocina y se va a dar cuenta usted lo que es darle uno de comer a mil personas con lo que podemos con lo que tengamos con lo poco que se consigue yo lo invito hermano ¿oyó? y allí se va a dar cuenta usted que uno antes de censurar algo viene yo soy una persona que estoy a la cabeza de una disciplina de esas pero también sé que son mil personas que uno dice ay yo he ensalada yo no me como eso yo ay que voy a comer yo he ensalada otro no 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 pero figure le están dando a uno aquí es un jugo de sobremesa le están dando no sé qué aquí lo que necesita uno es un café con leche necesita un chocolate necesita querido hermano tú piensa una cosa pero no es lo que piensan mil personas así que la comisión de cocina hay aquí pobrecitos yo se lo pague hasta ahora lo que me han dado a mí ha sido muy bueno y yo sé que lo están sacando de la cocina tú tienes razón pero vívelo en tu casa y no le exija a la gente donde vaya porque no puedes manejarte en ningún momento esas combinaciones así es muy difícil lo estamos diciendo para que cada quien lo viva lo viva en su hogar lo viva en su casa y no vaya a exigir donde va perdónenme querido lo viva en su hogar lo viva en su hogar lo viva en su hogar